qué es observar qué es ver aunque esta pregunta te parezca trivial ha sido discutida durante mucho tiempo y es que desde el inicio de la ciencia moderna se pensaba que las observaciones son lo que permiten hacer generalizaciones neutrales sobre el mundo así como lo que nos hace decidir si una teoría científica es o no correcta pero esto cambió a mediados del siglo pasado cuando se empezó a cuestionar la racionalidad de las ciencias david hume ya había cuestionado la inducción que es el método de inferencia más utilizado en la ciencia tenemos un vídeo sobre este problema por si te interesa pero a partir de 1950 también se empezó a cuestionar la supuesta neutralidad de la observación quizá hayas escuchado que la manera en que vemos está muy relacionada con nuestra experiencia intereses o hasta con nuestro lenguaje a esta idea se le conoce como la tesis de la carga teórica de la observación y con ella se sugiere que las observaciones de los científicos no son imparciales norwood hansson fue uno de los primeros expositores del argumento de la carga teórica hansson era un hombre multidisciplinario fue filósofo de la ciencia trompetista aviador del ejército y terminó varios grados en oxford y cambridge además ganó los guantes de oro en el boxeo y también ilustró la odisea de homero en todo fue sobresaliente para argumentar a favor de la carga teórica de la observación hansson utilizó la técnica del análisis del lenguaje ordinario su conclusión es que lo que vemos depende de nuestro conocimiento y lenguaje pon atención considera un escenario donde tico brahe observa el atardecer junto a su discípulo kepler tico brahe pensaba que el sol giraba alrededor de la tierra kepler pensaba que la tierra giraba alrededor del sol veían lo mismo hansson creía que no de acuerdo con él tico veía a un sol moviéndose hacia el horizonte mientras kepler veía al horizonte moviéndose hacia el sol esto suena bastante extraño como es que no ven lo mismo acaso no ven ambos una mancha redonda y brillante en el horizonte no impactan los mismos fotones sus córneas hasta formar la misma imagen en sus retinas no es esto ver lo mismo hansson responde que no y además dice que esta manera de hablar sobre la observación es bastante descuidada cuando hablamos de lo que vemos según hansson no hablamos de las imágenes que impactan nuestras retinas esto es obvio dado que las imágenes de la retina son dos y además están invertidas lo que tico y kepler y todos nosotros vemos es una sola cosa alguien podría alegar entonces que si bien ver no es tener imágenes en la retina si es tener los mismos datos sensoriales la misma representación que es producto de nuestros sentidos en el caso de tico y kepler si reportan ver algo distinto es porque interpretan estos datos sensoriales de manera diferente esta es una explicación plausible y es la fórmula con la que suelen explicarse los casos en que dos personas reportan ver algo diferente cuando tienen enfrente al mismo objeto pero hansson explica que esta hipótesis también es equivocada porque considera el cubo de mecker que vemos la cara frontal del cubo apuntando hacia arriba o dirigida hacia abajo decir que vemos el mismo cubo y que interpretamos sus líneas de modo diferente es para hansson simplemente una manera enredada de decir que en realidad vemos dos cubos diferentes el verbo interpretar involucra un pensamiento o una reflexión algo que admite etapas intermedias y cuando vemos el cubo de necker de un modo o de otro no parece que tenemos una experiencia espontánea simplemente lo percibimos con la cara hacia arriba o hacia abajo esto sugiere de acuerdo con hansson que cuando dos personas reportan ver cosas diferentes frente al mismo objeto no lo están interpretando de distinta manera simplemente lo están viendo de modo diferente entonces qué es ver ver es más que tener una imagen en la retina o ciertos datos sensoriales ver es tener cierta organización intelectual o conceptual o eso es lo que opina hansson considera este dibujo que ves en un contexto la figura principal situada a la derecha parece un pelícano en otro contexto parece un antílope y sin embargo las líneas que forman al dibujo situado en la esquina inferior derecha son las mismas por qué en un dibujo vemos a un pelícano y en otro a un antílope de acuerdo con hansson esto sucede porque tenemos diferentes teorías o hipótesis sobre lo que vemos y las teorías o hipótesis que se tengan dependen de las creencias del perceptor en ese sentido ver tiene carga teórica y no sólo eso hansson argumenta que tener una teoría es indispensable para poder ver si no tuvieras conocimientos ni los utilizarás para hacer discriminaciones sobre lo que ves entonces el mundo parecería más un caleidoscopio sería una cosa bastante confusa lo que hansson sugiere es que ver no es un acto pasivo ni puramente perceptual es un evento que parece involucrar nuestro conocimiento observación y lenguaje pero esto no es todo hansson concluye que siempre hay un elemento lingüístico en la observación o al menos en la observación científica considera lo siguiente un científico hace un reporte sobre lo que ve en el microscopio en su escrito dice que la mancha que ve bajo sus narices es un virus bastante peligroso fíjate como lo que reporta el científico es una oración que puede ser verdadera o falsa los científicos no reportan lo que ven en términos meramente sensoriales lo que reportan es que algo ocurre que algo es una cosa u otra o que sucede un evento u otro le dan sentido a lo observado a través de oraciones que pueden ser verdaderas o falsas a donde nos quiere llevar hansson es a reconocer que si dos científicos tienen diferentes teorías posiblemente utilicen diferentes términos o los mismos términos con diferente significado y si este es el caso el significado de las oraciones con las que le dan sentido o reportan lo que ven podrían tener significados radicalmente diferentes en otras palabras científicos con teorías diferentes percibirían el mundo de modos diferentes dicho esto ya no se podría decir que tico o kepler pueden lo mismo cuando observan la puesta del sol a pesar de tener enfrente a los mismos objetos tienen una organización intelectual diferente le dan sentido al observado con oraciones o términos que significan cosas completamente distintas o incluso incompatibles la consecuencia de la tesis de hansson es alarmante sugerir que la observación está cargada de teoría es insinuar que no se puede apelar a ella para decidir entre cuál entre dos teorías científicas rivales es más confiable o cuál está más cercana a la verdad hansson murió en un accidente de avión a los 44 años pero su argumento central transformó la dirección de la ciencia y la filosofía de la ciencia si te interesa más de este tema te recomendamos el libro patrones de descubrimiento y el capítulo observación de norwood hansson puedes encontrar una buena interpretación de este tema en la estructura de las teorías científicas de eso gracias por acompañarnos en este vídeo recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy no se pierdan el próximo vídeo y comparten este si les gustó implante el paso por ser capilar se me ha efecto de ansiedad que estáuell en su textura torчитando el retreat, empezando a ser ap standby, me había visto al ponemos un poco mayorحتos y volvemos a miantiad otras案es paraionar la ciencia y incrementarse el hósito, refers a ser aprecio para obtener con los állios de la recepción todo el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.